Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Bros One Day y seguramente vamos a acabar hoy con Bowser, así que me he puesto a Daisy porque ya que es la primera vez que he estado en un Mario de estos 2D por lo menos que se caiga el jefe, ¿sabes? Bilba Arrestador, amenaza implacable por cierto, el resto del mundo ya me ha hecho todo, ya ha hecho las metas, tal y cual y de hecho me han dado como una medallita por conseguir todas las moviditas que puedes poner en el mapa para cuando juegas en multijugador pues me han dado una medallita, ¿vale? por conseguirlas todas ya me conseguí todas las que me faltaban y listo ¡Vamos ahí! ¡Hostia, hostia! Que te siguen y te siguen y te siguen, ¿eh? ¡Qué grande! Pensé que podía entrar ahí No, tengo que esperar a que ataquen varias veces, ¿no? supongo ¡Me he hecho con la plataforma arriba! ¡Qué triste! Vale, 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 vale Esto ha sido un cagadón A ver, simplemente con pulsar eso ya vale, vale, vale Vale, 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 listo Ya me puedo ir de aquí, ¿no? ¡Qué gracia esto, tío! ¡Los bilbalas locos estos! Espérate Tío, a ver si esto va a acabar hasta el infinito, tú Bueno, ninguna de estas puedo... vale, vale Estoy con cuidado, ¿eh? porque me da la sensación de que me estoy dejando algo atrás, tío ¿Hay algo ahí? No, no No hay nada que gire con las plataformas Vale, 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 vale Bueno, son bastante lentitos, en verdad, ¿eh? No son tan poco... Y encima te las podéis cargar con esto, o sea que Se matan entre ellos ¡Qué grande! ¡Toma, pa' tu casa! Vale, ¿pero aquí se puede entrar? No Vale, 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 vale Aquí sí ¡No, tampoco, tío! De momento no hemos visto ninguna moneda... Desajusto Desajusto Me da miedo caerme y liarla, tío ¡No tocas, hombre! ¡Largo de aquí ya! ¡Pesado! ¡Qué guapo esto, tío! Espérate, que no quiero perder... Que igual en una de estas tuberías puedes entrar, tío Tengo que ir mirándolas todas porque nunca se sabe Nada y nada, vale, vale ¡Que tragues! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Vaya, casi me la dejo, eh! ¡Va a tu casa! Tremendo como va aquí el elefante, tú El elefante aquí es un salvavidas Aquí el bloque ¡No! ¡Qué raro, tío! Cuando me dejan tantos huecos siempre hay un bloque de estos ocultos, eh Pero no, no había nada ¡Oh, yeah! ¿Y por aquí? No, tampoco ¡Qué raro! Vale, el elefante es repuesto Está bien Con que me estaba chocando ahí Vale, ahí hay algo de todas todas ¡Hijo perra! ¡No! ¡Y me rompió el bloque! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Claro! No sirve... O sea, no puedo hacer el giro ese todo el rato, ¿no? Ahí tiene que haber algo seguro, tío ¡Oh, we, so we! ¡Lanza un misil, perro! Bueno, no me da tiempo a llegar ¡Oh, vale! Igual sí, sí Vale, vale Pues si viniera este de aquí arriba Nada, pero ni así, nada No sé que vaya arriba Pero me da a mí que se va más para adelante Y no ahí Porque ahí está un pelín complicado De hecho, ni siquiera eso, tío Está aquí arriba Bien, 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 bien Buenísima, crack ¡Vamos! Al final lo conseguí Estoy a punto de morirme Pero lo he conseguido, amigos La misión se ha cumplido Te pides ya, pesado Vale, pero aquí nada ¡No, tío! No teníamos conde saltar Para la izquierda hasta los otros bichos Pero bueno Ya teníamos las monedas Y además he conseguido subir más Tintas de arriba Que por alguna razón Me hacía ilusión Es una chorrada Como una casa Vale, tengo la moneda, sí Pero mira, oye Me hacía ilusión Mira todo qué cosas Vale, hay que hacerlo En plan al loco Vámonos En verdad no es complicado O sea, solo es Joder, de verdad Me he chocado Todo el rato con tonterías Solo es ir con cuidado Y ya, ¿sabes? Ay, es que digo Ahí no hay vacío, eh Ahí no Vale, igual va por ahí, eh Igual me he dejado algo Y esto tiene varios caminos No, no Está aquí la Está aquí la flor maravilla, gente A ver de qué va esto Oh, vale Mira, esto descubrí Que puedes hacer así O sea, no tienes por qué Quedarte ahí Parado esperando Que vengan a por ti ¿Sabes? Te puedes esperar Aquí a pegar tiro Todo guapo Pan, pan Porque estoy rejugando El nivelito aquel Para conseguir la moneda Que me faltaba Y claro, vi esta movida Y dijo Uh, tremendo, loco Ahí pegando cañonazos Toma Bueno, encima me dan Una estrella, chaval Claro, porque ya se acaba De cerrar No, no Seguimos, seguimos Bueno, nada, nada Una estrella ni hostia Yo voy con esto Mucho mejor que la estrella ¿Dónde va a parar? Joder, perra ¿Qué te da ahí, hombre? Ja, 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 ja Cuidado que me aplasta Aquí con la tontería ¡Vamos! ¡Qué guapo esto, tío! Bien, bien, bien Me rompe el escenario Todo perfecto ¡Ahora! ¡Bien, bien! Ya llegamos ¡Epa! ¡Qué grande, tío! Y este ya va a ser El salto final, ¿no? ¿No? Ni mucho menos Ni mucho menos Pero aquí un bloque escondido Vale, no acierto una Hoy con lo de los bloques Escondidos, ¿eh? No acierto una No, no hay camino por arriba Esto es para correr Como loco ¡Y hop! ¡Perfecto! Todo dentro, chicos Todo el nivelito hecho Así que genial Todos los niveles que nos quedan Tenemos que procurar Conseguirlo todo Porque así cuando nos acabemos El juego Tendremos ya todo hecho Y arreglado ¿Sabes? ¡Pam, pam, pam! ¡Bye! ¡Venga, hasta luego! Vale, bien, bien, bien Otro nivelito, chicos Voy a mirar Porque me va a sensación De que igual hay otra Otra meta Si hubiéramos pillado por abajo Estoy sorprendido De que alguien Haya podido llegar hasta aquí ¿Para qué lo voy a negar? Sorprendido y feliz Porque me permite Brindar un espectáculo De una grandeza aplastante Literalmente Como no tardará En verse Listo todo el mundo Para la más vibrante Puesta en escena Es hora de que comience Mi festival Del ritmo radical Festival del ritmo radical Perdona ¿Qué es esto que me estás contando? Vale, otro nivelito Vale, comprobamos Tic, 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 tic Está todo con el tip verde Perfecto Vale, pues seguimos por aquí Supongo que va a estar este nivel Y luego otro más ahí Aunque no Porque pone aquí Bowserfest Ritmo radical Supongo que ahí habrá otro Y luego ya iremos Directamente a por Bowser No sé cómo irá Ahora miraremos Como vamos a hacernos Todo esto hoy Le vamos a dar Cañita Vamos, no creo que haya Tantos niveles Como para que no lo hagamos En el nivel de hoy Se mariemos, claro Vale, voy a ir andando así Poco a poco, ¿sabes? Vale, creo que me estaban pidiendo ya Que vaya andando, ¿sabes? Tienes una flor morada mínimo No, no, bueno Esto si le doy más fuerte Va más rápido o algo Es que me va a salir Que si le salto igual Va más fuerte o algo Tío, más rápido Vale, vale, vale Me quedo aquí, me quedo aquí Es que no me da tiempo No me da tiempo Vale, bien Vale, está movida Claro, si le doy Es como que va más Más directo, ¿sabes? Ah, de hecho Si no le estoy dando Vale, si no le estoy dando No avanza, ¿eh? Vale, necesito avanzar más Para eso No Pensé que llegaría Es más fácil hacerlo Con el build balance Es raro directamente Y ya está Me está ahí comiendo la cabeza De una forma ridícula Aquí va a pasar, ¿eh? Porque lo único que me da Son monedas Es tontería Que está ahí perdiendo el tiempo Claro, a ver Si lo haces así Va más directo, tío Y este bloque de aquí ¿Pasará algo? Bueno, es que no podemos romperlo Tampoco, ¿sabes? Va, rompe ahí Me pillamos esto Vale, vale, vale Uy, casi largado ahí, chaval Ah, bueno Ya por lo menos sale Como pillada O sea, ya podemos pasar aquí Es como un fuelle Genial, tío ¿Sigue viniendo el bicho? Sí, sí, sí Sigue viniendo ¡El bicho! Ahí estamos Ahí está No sé por qué va a salir El bicho así de repente Me va a venir a la cabeza Toma Toma Una Dos Tres Y eso no llegamos Pero no pasa nada Tío, tío, tío Que esto ha cogido mucho fuelle, ¿eh? Madre mía Ha pillado un Vamos Un subidón ahí Que flipas, ¿eh? No sé si me deja algo atrás, ¿eh? Bueno, claro Como saltamos con el Claro, esto no podemos romper la siña Así, ¿no? Vale, vale ¡Mierda! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Uf! Espere usted No hay nada ahí Vale, vale Ya está Esto es esperar y... ¡Uf! Ya está Vale, vale, vale Mira qué monedas tengo y demás, ¿eh? Creo que tengo las dos primeras Bien, todo perfecto Vale, ahora aquí, ¿qué? Vale, esto que si acaso Aquí nada Aquí nada Ya me imaginaba que iba a ser la flor ¡Ay! Estaba esperando esto No da papilla en la... ¡Oh! ¿Qué le haces subir por los...? No, simplemente no sabes que como se ha quedado con la posa y ton guapa, digo Igual hay que avanzar o algo Vale, aparecen cosas Debe estar atento de que no aparezca la morada, la grande, ¿sabes? ¡La música, tío! ¿Habrá algo en esas tuberías? No creo ¡Qué guapo! ¡Hostia! Dale, 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 ya ¡Vaya! ¡Vaya, ya sea yo, digo! Lo tengo un poco complicado para avanzar, ¿eh? Vale, lo he visto, lo he visto Vale, bien, mira, tenemos ¡Vamos, elefantito! ¡Guaui! ¡Zaui! ¡No, no, no, no! ¡A menos mal! En verdad estoy tonto porque realmente es seguir el ritmo y ya con eso lo haces, ¿no, bro? Hay algo ahí que me hace daño Ha habido ahí algo que me ha hecho daño, ¿eh? ¡Hostia, ostia, 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 ostia! ¡Abridme eso, por Dios! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Qué guapo! Simplemente tenía que seguir el ritmo ya Pero he ido para atrás ahí y algo me ha hecho daño, tío Una billita, ¿eh? Mira, discoteca ahí al fondo, qué guapo ¡Ja, ja, ja, ja! Las pantallacas Qué grande esto, tío Vale, nos vamos Este nivel es la leche, ¿eh? Pam, param, pam, param, pam, 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 pam ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Qué guapo, tío, el nivel! ¡Ja, ja, ja! Lo he hecho muy mal Porque simplemente tenía que saltar con dos ¡Ya! Y ya está, ¿sabes? Ya ha sido mucho más fácil Que intentar llegar rápido Ahí en plan de ¡Corre rápido! No, no hagas el tonto Es mucho más fácil lo otro, ¿sabes? Vale, vale, vale Está todo guapo, tío El nivel Con los puños El rollito de discotequero Bueno, metalero es realmente Más que discotequero Vale ¡Oh, no, no! No es otro nivel Es directamente ya por Bowser, tú Enhorabuena por todas las semillas Maravillas del archipiélago pétalo Las propias por todas las hazañas son Cien de estas ¡Perfecto! ¡Oh! Has encontrado todas las semillas maravillas Y se merece una medalla Ya tienes dos Has encontrado todas las decamonedas Flor Y se te merece una medalla Ya tienes tres Has alcanzado todos los banderines Se merece una medalla Ya tienes cuatro Y el quinto Que es la medalla Que me falta Creo que es por conseguir todas las insignias Pero eso hasta que no te pasen el juego Según me dijisteis No salen todas para comprar Anda Si resulta que es Es posible sobrevivir al festival del ritmo radical ¿Quién lo hubiera dicho? Pero aún no hemos alcanzado el punto culminante Ahora mi asombroso ritmo retumbará Por el mundo entero ¿Qué digo? Por todo el universo Y quien quiera que lo oiga caerá En mi poder Así pues Aquí está la hiper ¿Qué? Si digo bien La hiper maravilla Que he estado preparando Con todos ustedes Bowser en concierto Buajajaja El público Que se vea psicológicamente preparado Ya puede ir acercándose Bowser en concierto Ojo cuidado eh Nos va a cantar el Piches 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 Batalla final Bowser en concierto Vamos Vas a pillar Bowser Vas a pillar Cinco estrellitas eh Bien ricas Al fin estamos aquí Ha llegado la hora de poner fin A los malvados planes de Bowser Hola gumbita Oh Meta a Bowser ¿Por qué? Si que habéis llegado lejos Pero da igual Porque los juegos conmigo Se han acabado Tengo una entrada de primera fila Para la apoteosis Con número final de papi Y no me vais a guardar el espectáculo Ahora vais a ver Lo grande y lo malo Que puedo ser Esta es mi maravilla Súper mega guay Wow Ataba por saco No calculaste bien amigo Me quedo aquí Tengo miedito gente Aquí unos puños muy grandes Y tremendos Y tremendo Goombas También hay No mi champi Maldita sea No Hoy va Ya está Ya está Bueno igual no está Igual no está todavía ¿No? Bueno Este me metido Que gracia como suena La vocesita Vale, vale, vale Bien, 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 bien Aquí no hay las flores Ni nada No, no hay nada Porque las semillas Ya nos ha dicho Que las tenemos Así que Oh, oh, oh No dragoncito No te vayas Déjame montar Ahí estamos Nos vamos En el dragoncito Necesito Poreguas Por favor Que estoy casi Sin vida Hola Di algo Es una escultura Se nos va a usar Era obvio Uh No Hay otro champiñón Por ahí Que se ha ido a pastar No Está aquí Está aquí Dámelo Dámelo Oh Qué guapo Este nivel Chaval Que me encanta Lo jodido Eh Wow Vale Nos toca volar Wow 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 Vea tu heria Que esto tiene pinta Que se va a acabar ya Y voy a caer aquí Uh Como un coliseo Eh De hecho Ya se ve al fondo De escenario Del Bowser Que guapo Este nivel Chaval Sí, sí Ya veo Ya Qué guapo Tío Qué guapo Está increíble Un, dos, tres, cuatro ¿Qué tengo que hacer ahí? Tiene un efecto raro Ah, me da como poder Para romper los bloques Ah La cosa está que arde Qué guapo Esto Los focos Vamos Gracias Gracias Por venir Y perdón Por la espera Todo el mundo Listo Para dejarse Llevar Por mi ritmo Mortal Mira Número final Cautivará Públicos De todo el universo Va a ser En concierto Furia De decibelios Guajajajaja ¿Qué es esto? Qué guapo Tiene que seguir el ritmo Tío Ojo Ojo Vale, vale Podemos dar la mano Un, dos, tres ¡Ah! ¡Vamos más! ¡Ah! Un, dos, tres ¡Ah! Un, dos, tres ¡Ah! He hecho mal Un, dos, tres ¡Ah! Un, dos, tres Manita No le he podido dar ¡Oh, oh! Algo está haciendo ¡Y una musa ahí Bailando de fondo! ¡Qué guapo! ¡No hay faltito! Bien Uy, al grande No sé si puede darle No, al grande Evidentemente no ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! ¡Ah! ¡Uh! Aquí he hecho cambio, ¿eh? Hay unos azules O sea, miran A distintos ritmos O algo ¡Turururú! ¡Hey! ¡Qué guapo! Un, dos, tres ¡Ah! Un, dos, tres ¡Flash! Un, dos, tres ¡Ah! Un, dos, tres ¡Flash! Un, dos, tres ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja! No me esperaba Que el nivel final De Bowser Fuera con ritmo, tío Vale, venga, venga ¡Tres! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Oh! Se está arrietando, ¿eh? Ojo, cuidado ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡Dos, tres, plaz! ¡Un, dos, tres, plaz! Vale, sí me libro de ese Bien, 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 bien No hay problema Un, dos, tres ¡Ah! Un, dos, tres ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tiene nada que hacer! Va a volver a cambiar el ritmo, ¿no? O algo ¡Oh, está dividido! Pero en plan a trocitos Un, dos, tres ¡Ah! Un, dos, tres ¡Ah! Un, dos, tres ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Está súper divertido esto, tío Un, dos, tres, plaz Un, dos, tres, plaz Bien, bien, bien Bien, bien, lo tenemos Venga, Buse Tienes que venir aquí Atrévete A volver Un, dos, tres Plaz Un, dos, tres Vale, me espero Espera la siguiente ¿Estamos? Un, dos, tres ¡Ahí vas! ¡Vamos! Lo hemos cargado ya No puede ser tan fácil, hombre ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tiene un botón en la cabeza! ¡Ja, ja, ja! Un, dos, tres Plaz Un, dos, tres ¡Tan! Un, dos, tres ¡Ah! Venga, dale, dale Un, dos, tres ¡Tan! Un, dos, tres Vale, no llego, no llego ¡Ah, qué perro! ¡Nos empuja! Un, dos, tres ¡No! No le doy Bueno, da igual ¡Ahí llevas! ¡Qué grande, tío! ¡Tun plan musical! No es el enfrentamiento más difícil contra Bowser Tampoco el más fácil Pero sí que es de los más divertidos, tío, de jugar Y el más diferente también Se ha le acabado un poder maravilla ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wee! Para, para Qué bonito se ve, tío El juego este, de verdad ¡Yuhu! ¡Oh, ah! La última semilla reina Claro, por supuesto ¡Oh, vale, claro! Va a quitar todo el castillo Que sé, bueno Va a dar un castillo como era antes Me imagino O sea, va a quitar toda la movida de Bowser Y se va a quedar el castillo normal y corriente Vale ¡Oh! ¿Qué me dices, Florian? ¡Oh, vamos a poner todas! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh! ¡Qué guapo! Hostia, está chulísimo el combate, tío Me ha encantado que sea algo musical Ya sabes que a mí los juegos musicales me encantan, tío Venga, Bose Que se te acaba la tontería ¡Lonk! Y me imagino que ahora saldrá ahí el castillo normal o algo, ¿no? ¡Oh, qué bonito, tío! Bueno, el castillo normal saldrá, claro, donde estaba Es que se ve tan bonito este juego, tío Parece mentira que sea de Switch ¡Olé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien animado está este juego, tío! Tío, es increíble Es increíble lo bien animado que está este maldito juego, tío Es una maravilla El cómo se mueve el Florian así Moviéndole las manitas Es que es increíble ¡Oh! Los créditos con Flor maravilla No te creo ¿Qué pasa si le damos a todos? ¡Está aquí, hombre! Tengo que darle a todos ¡Para, para, para! ¡Yuyi, guantarame! ¡No te vayas! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No! ¡Esa me ha perdido uno! ¡Maldita sea! ¡A ver ese mami, neta, tío! Como el de Boku no Hero ¡Ja, ja! ¡Oh, aquí me lo ponen más complicado, eh! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Para abajo o para arriba! ¡Para abajo o para arriba! ¡No! ¡Burbujitas locas! ¡Para, pam, pam! ¡Para, para, 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 para! ¡No, en mí, mira ahí! ¡Casi se me va! ¡Qué gracia, tío! ¡Hola! ¿Qué tal, cómo va? ¡No sé, chico! De las nubes ¡Ah! ¡Con el cambio de perspectiva! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Si me quedas aquí le puedo dar a todos Sin problema ¡Qué igual, eh! Que ya me he dejado uno Pero mira, hay como Hay un contador de estrellas arriba Seguro que pasa algo si le das a todos, tío Seguro que pasa algo si le das a todos ¡Qué rabia! ¡La nube, la nube! ¡Ah, maldita sea! ¡Me voy a dejar un par, tío! ¡Un, dos, tres, salto! Venga, vamos ahí Niña Tanaka Mario Club Dios, es que un contador de estrellas Seguro que pasa algo si los pillas todos Rollo Yo que sé, que te den algo especial O yo que sé O salen una imagen concreta Al final de los créditos Algo, tío Seguro que hay algo ¡Nome, no! Ah, ya me he dejado un montón Ya da igual ¡Venga, vamos! Da igual, ya me he dejado un montón Ya da igual si me dejo Me dejo de dejar ¿Sabes? Ya Con todos los que me he dejado Me he dejado por lo menos ya Ocho, nueve Pero bueno Vamos a intentar pillar lo que podemos Mira, hay un récord arriba Te pone el récord de lo que has conseguido ¡Qué grande! Mira, ahora para otro lado Es que son muchos además, eh Que este juego Tiene que haberlo hecho una jarta de peña, tú ¡Oh, oh, 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 oh! Ya he perdido un montón Venga, ahí Vamos, pilla ¡Hostia, el fuegote, tú! Para este va muy bien La medallita del salto largo de Luigi, tío ¡Vamos, dragoncete! Es una locura esto, tío Es increíble ¡Oh, con el metálico que salta poquísimo! ¡Qué perros! Vale, pues me quedo aquí al lado No puedo, tío ¡Oh, me he quedado aquí enganchado! Me voy a poner en el lado ese porque era mucho más fácil, ¿sabes? Está casi de zuca Ya tiene que dar poquito, eh Chuntaro, Furukawa ¡Qué grande! Y haciendo musiquita con las notas ¡Qué guay, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Camella no puede! ¡Camella no puede! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no! Pensé que me hace un circulito ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! ¡Qué juegazo! Y todavía nos faltan niveles que se desbloquean, según me habéis dicho, cuando te haces todo Así que todavía queda, todavía queda No sé si nos avisará o algo Por lo tanto, el juego se merece la medalla A ver, a la quinta, me falta la sexta Los niveles que todavía no han encontrado se marcarán con una interrogación en la lista de niveles La tienda de Popping ofrece nuevas insignias ¿Por qué no me sale el tic en el mundo 1? Me falta algo en el mundo 1 ¡Ah, se va por la tienda! ¡Ah, no! Es que ya no me sale... Antes me salía aquí arriba como el tic de ya lo tienes todo Y ahora no me sale el tic de que lo tienes todo Lo cual me escama Porque lo tengo todo, literalmente Bueno, me voy a una tienda random Y vamos a ver de comprar lo que sea A ver cuánto cuestan las insignias que nos faltan Pero seguramente costarán 300 cada una, ¿sabes? 100 cada una ¡Hostia! Pues me llega para dos y gracias, ¿sabes? Me llega para dos y gracias Que esta es todo elefante Al recorrer cualquier objeto potenciado Lo tendrá en la transformación de elefante Todo fuego, todo burbujas y todo taladro Vale, pues mira, vamos a pillar estas dos Y ya fuera de cámara me pillaré ya las monedas que me faltan Para estas dos de aquí Y listo, ¿vale? Pero, eh... El próximo vídeo será probando el nivel ese del... Del no sé qué extremo Ese desafío final de no sé qué hostia que ha salido hoy, ¿vale? Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado sabéis darle un like, que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias!